Día posdebate en Estados Unidos y amanecemos con la noticia de que ya votaron más de 50 millones de personas de manera anticipada de cara a la elección del próximo 3 de noviembre. Ese número supera los 47.1 millones que votaron antes de la elección del año 2016 y eso que ahora todavía faltan 11 días y otros puntos por permitir la votación anticipada, por ejemplo el estado de Nueva York y el distrito de Columbia donde está Washington. La mayoría de los analistas coincide. Si bien el presidente Trump no es colocado como un rotundo ganador, se le identifica como un hombre que aprovechó el debate a su favor con un mejor tono y actitud que en el pasado. La gran duda es si ese desempeño le alcanzará. Hoy Trump va a Florida, ahí se quedará el fin de semana para votar desde allá, según informó la Casa Blanca. Biden hoy habló del coronavirus desde su base en Wilmington, Delaware. Si hay un lugar en el mundo donde el dinero es importante para ganar las elecciones es aquí, en Estados Unidos. En esta etapa final hay que abrir la cartera y el que tiene más es Biden. Supera a Trump por 109 millones de dólares. Biden tiene 331 millones de dólares para gastar y Trump 222. ¿En qué se va la gran mayoría de ese dinero? Bueno, en los anuncios para la televisión y sobre todo en estados donde las cosas todavía no están claras. Soy Claudio Ochoa Huerta y con Latinos estamos a 11 días de las elecciones en Estados Unidos.